No quiero cansaros, pero deciros que durante estos últimos seis, siete años de gobierno socialista el gasto social en España se ha incrementado un 40%. La aprobación de la ley de dependencia ha permitido destinar nada más y nada menos que más de 5.000 millones de euros para la atención a 650.000 dependientes. La financiación de la sanidad ha aumentado un 40%. Los socialistas hemos doblado el presupuesto, y lo conoce bien Mario en educación, 2.900 millones, 2.990 millones, perdón, en los últimos presupuestos, los que aprobaron las cortes hace 15 días, frente a los 1.500 que nos encontramos, repito, cuando España iba bien. ¡Gracias!